¡Aplausos! 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 De alemania con el estiro y por siempre el amor se puede provocar Los bebés con el mundo miraron Su rapaz y su tristeza y su canción Y el tiempo se murió Y sus ojos se le llenaron Y el mar se enamoró Y su cuerpo se rechazó Y su cuerpo se rechazó Y su cuerpo se rechazó Sobre, entoncesوف Y su cuerpo se rechazó Y su cuerpo se rechazó Su cabello es el marcado Pero que comparto a su amor que me voy a Que me puedo ver el Señor El Señor va a tu ilusión Y un ándate de la vida Y te reconozco 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 Lo suelo con amor Y te reconozco 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 ¡Arriba! 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 Otro virtuoso Un fuerte aplauso A Héctor Quintana En la segunda guitarra hay coros Y desmadre Vamos a dejar la guitarra que ahora Él es mi compadre Saigo, Saigo, Saigo Valle ¡Papá que te hablanes! ¡Paná, debajo! No le gusta hablar Ni habló Ni hablará Excelente bajista Él es experto Escuchen bien Experto en table dance ¡Gracias! Hoy está su mujer Y dice que no es ¡Juanito, Juanito, Juanito! ¡Gracias! ¡Elea guitarra! Otro virtuoso Otro virtuoso Sergio Valle Le dice el animal de la batería Un fuerte aplauso a Álex, Álex 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 Y a la voz, un muy fuerte aplauso para mi compadre, él es... ¡Va! De verdad es justo, no nos queremos ir nunca de aquí, sobre puta madre, muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!